una oración de un usuario en el Otok. Me pregunto si podía revisarlo o corregirlo a ver si parece que es un nivel una persona en nivel intermedio avanzado no sé por lo menos intermedio por lo menos intermedio de coreano vamos a ver el sábado va a ser mi graduación universitaria este tipo de combinación entre el sustantivo y el artículo es inusual. Creo que aquí diríamos hay dos maneras de decirlo. Creo que podemos decir naturalmente. O sea, esto se entiende. Una persona en nivel intermedio ya todo lo que escribe se entiende pero el problema es ¿suena natural o no suena natural? Entonces vamos a tratar de hacer que suene lo más natural posible una manera de decirlo sería chorubschik chorubschik que significa graduación bueno, aquí ya está pero cuando uno se refiere... bueno, aquí primero la palabra tiene que ser chorubschik, no chorob, que es algo un poquito diferente. Lo otro es... cuando uno usa chorubschik no se usa el verbo uno usa chorubschik chorubschik el habita, han da, es lo que se usa. Entonces 이번 토요일 uh 우리 대학은 이번 토요일 졸업식을 합니다 nuestra universidad nuestra universidad hace graduación este sábado hace ceremonia de graduación este sábado y cuando uno dice nuestra universidad se entiende que... y la razón que uno se está tomando el tiempo de decir de decir esto con eso se comunica que esta graduación es la graduación de uno del yo que está diciendo la palabra la oración esa es una alternativa la otra alternativa es chorubschik ah, también es... también es eshamida pero en ese caso chorubschik el chorubschik es difícil que el sujeto sea yo en el caso del chorubschik uh 저는 chorubschik을 합니다 suena un poco raro porque ceremonia de graduación es un evento de grupo y decir que yo, que una persona singular sea el sujeto de una de un evento de grupo suena un poco raro entonces por eso usamos el grupo que es nuestra universidad uh... otra manera de decirlo es que yo me graduo eso se puede decir también como diríamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos así y aquí por implicación se entiende que la persona, el sujeto es yo pero decirlo lo hace sonar más raro así que lo sacamos está omitido el yo entonces esas son las otras opciones y de las dos opciones esta oración creo que la diríamos cuando uno está hablando a otra persona onda soy yo aquí soy yo aquí le estoy diciendo a otra persona estamos teniendo una conversación en ese caso usaríamos esta atlantiva y no sería chorobhamira porque sería eso asume una relación formal pero sería yvonchutoyotoyere chorobheo eso sería lo máximo de formalidad que habría también podría ser si es un amigo chorobhe o chorobhanda etc. pero chorobheo sería lo que se usaría ahora el contexto de esta oración completa es no es una conversación entre dos personas creo que eso es claro entonces no se usaría esto chorobheo sino que es más como algo que yo pondría no sé en un diario o en facebook no sé etc. en ese caso el interlocutor de mi de mis oraciones no es una persona específica es lo estoy diciendo una audiencia impersonal entonces creo que sería más adecuado usar esta oración eso es lo que pasa con aquí y 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 que dice título título académico y es un concepto no es un no es un objeto material entonces leer esta oración al comienzo me fue un poco raro por que estamos estábamos diciendo ehhh estaba esperando mi título académico y lo recibí por por ehhh como se dice esto por como paquete recibí un paquete de mi título académico Y entonces entendí Ah, no te refieres al título Se refiere al certificado del título Entonces eso es Haggichung Haggichung Ahora El Creso Ok, entonces tenemos que cambiar por el Haggichung Ahora la conexión del Creso aquí Es un poco Inusual Porque Creso se usa cuando hay una conexión lógica Entre la versión que viene antes y la versión que viene después Pero no hay una relación lógica Entre que yo tenga una Graduación Con el hecho de que uno tenga que esperar Mi certificado La única conexión Entre dos de Cien es que están hablando Del mismo tema, estamos en el mismo tema De la graduación Pero, por ejemplo, yo gradué De la universidad hace muchos años Pero no, bueno, en ese entonces no había coronavirus Pero Creo que necesitamos un poco más explicación Entre ¿Qué tiene que ver con que haya una graduación? Con que me entreguen mi certificado de graduación Como paquete Esas dos cosas A primera vista No es muy obvio la conexión lógica que existe Entonces yo le pondría un poco más explicación aquí Y eso requiere formas avanzadas Entonces pondríamos, por ejemplo 보통은 보통은 Jorup식에서 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 mi persona temen shigel aquí no es muy claro si es que lo decían hacerlo por videoconferencia o etc el sábado va a ser el sábado parece que va a ser por videoconferencia shigel 화상 통화로 real y y agua Entonces, estas oraciones extras explican la situación, que puede ser obvio, pero puede ser obvio para la gente que es muy perceptiva, pero como a nivel de construcción de oraciones suena un poco raro que no esté, así que vamos a poner esta cosa que es algo que puede ser un poco obvio. Estamos diciendo, normalmente recibimos nuestro certificado de la graduación, pero por lo del coronavirus vamos a hacer la ceremonia a través de una videoconferencia y el certificado lo van a entregar a nuestra casa. No sé qué, creo que esto de Chipake Nagaman Deseo, eso creo que es la manera en que el escritor aquí está tratando de explicar las circunstancias, de que hay un lockdown, la gente no puede salir, no puede juntarse, y todo eso está como comprimido aquí, está como demasiado comprimido, así que vamos a sacarlo, vamos a sacar todo eso. Deseo, oye, te ha ha que ir. Ok. Estas dos oraciones creo que podemos conectarlas, no necesitan ser las oraciones separadas. Deseo, oye, te ha ha que ir. Tuve que esperar. El hecho de que tuve que esperar es un poco, que esté mencionado aquí explícitamente, es un poco raro. Porque... No sé qué está tratando de recalcar al decir que tuve que esperar. Estuvo aburrido de esperar, porque generalmente salgo de la casa, pero ese día tuve que esperar porque no sabía a qué hora iban a entregarlo y algo muy importante. Eso no es muy claro aquí. Ahora, si uno quisiera decir, enfatizar que tuve que esperar todo el día, estuvo medio aburrido, la manera en que diríamos eso, enfatizaríamos eso, sería... Y eso, al agregar todo esto... Aquí estamos enfatizando que tuve que esperar, y ahí se entiende que estuvo aburrido, etc. Que no me lo podía perder, etc. Y... ¿Qué otros... ¿Qué otro propósito podría haber tenido de usar esta versión? Eso... O también puede ser simplemente tratar de describir lo que ocurrió. Ahora, si el propósito era escribir lo que ocurrió, no es necesario poner todo esto. Creo que basta con decir... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Chibeso... Yari daga... Ushi... 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 Ohu du shé... Ushi... 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 usemos esto creo que es más dramático se pone un poco más de drama porque creo que encaja bien con lo que viene aquí que es que fue raro me sentía feliz pero también un poco triste es un poco trágico y todo esto viene por el coronavirus entonces creo que usar esta opción sería más literalmente más interesante entonces 그래서 hoy es un 하루 종일 un 하루 종일 집에서 배달을 ahora como estamos enfatizando que tuve que esperar mucho tiempo que aburrido que había una incertidumbre de que no sé a qué hora van a venir etcétera creo que tenemos puedes poner aquí para exagerar o enfatizar el hecho de que 2 de la tarde empecé a esperar a las 9 de la mañana no llega a las 10 no estaba a las 12 no estaba a qué hora llega quién sabe llegó finalmente a las 12 a las 2 de la tarde entonces creo que pueden ponerle sí o y ya usé el verbo qiitari o o qiiki qi norma pero está quitaria ella así que creo que es repetitivo usar el mismo verbo o qi y decir quién lo envió no es necesario porque ya está escrito quién envió el certificado cómo viene y todo eso no es necesario repetir esa información 오후 2시나 되어서 택배를 받았어요 택배를 받았어요 택배가 왔어요 Pusemos 왔어요 오후 2시나 되어서 creo que aquí estaba usando otro sustantivo aquí hasta aquí estaba usando pedal pero aquí vamos a usar la palabra TECP porque bueno pedal también significa paquete pero TECP creo que es una palabra técnica que especialmente enfatiza el hecho de que vino un paquete o sea que vino una caja no un sobre entonces eso conecta bien el hecho de que mandaron regalos después así que creo que es una es una buena opción ahora a usar una palabra un sonido diferente creo que se se debilita el sentido de que estamos hablando del mismo paquete que estamos hablando antes así que por eso vamos a hacer el mismo el mismo verbo para que sea claro que estamos usando el mismo estamos hablando de la misma cosa de la que estábamos hablando antes así que TECP PASOER y ahora vamos a escribir la caja que vino este conectivo bueno permítanme que sea HAGICHON este conectivo es U me mandaron me mandaron mi certificado y también unos regalos bonitos y en este caso en ese caso es raro usar O aquí creo que tenemos que usar enfatizar creo que aquí la razón por la que esta oración está aquí es porque hubo un poco de sorpresa creo probablemente no me esperaba que me mandaran regalos pero me mandaron regalos que grata sorpresa entonces lo que diríamos aquí es ZANG JA ANE NUN donde ponemos ZANG JA ANE NUN HAGICHON MANG MANGGE ANLA HAGICHON creo que le diríamos ZORUBCHON aquí usamos el HAGICHON una vez creo que después es mejor usar ZORUBCHON que es una palabra más fácil más más simple que HAGICHON HAGICHON es bueno ambos vienen del chino pero HAGICHON es es una palabra que está gritando yo soy una palabra china ZORUBCHON es una palabra mucho más suave que se puede usar simplemente entonces vamos a usar ZORUBCHON para que la palabra llame menos la atención ZORUBCHON es una palabra ZORUBCHON ZORUBCHON dentro de la caja había dentro de la caja no solamente había el certificado sino que también bonitos regalos que me habían mandado como felicitación ok mi madre estaba muy se sintió muy feliz y quiso tomarme muchas fotos ahora esto es un poco raro el hecho de que ella quería tomarme muchas fotos porque cuando uno pone este tipo de oración dice ella quería hacer algo esto crea una tensión en la estructura de la historia entonces lo que queremos saber es bueno ella quiso tomar fotos pero yo estaba un poco triste mi madre estaba feliz pero yo estaba triste y hay un deslace ¿qué pasó al final? tomó las fotos dije no mamá estoy un poco triste no tomé las fotos y no tomaron las fotos en cuyo caso sería un final medio triste o decidieron tomar las fotos en cuyo caso el final sería ¿cómo se dice? bittersweet como que triste y feliz al mismo tiempo porque fui feliz para la mamá pero fue un poco raro para mí etcétera entonces eso es lo raro de que ella quería tomar la foto porque ¿qué pasó con esa tensión? es inconclusivo y la manera en que esto está expresado es también adecuado entonces che no es necesario usarlo cuando uno dice omony cuando una persona dice omony automáticamente se asume que es la madre de uno solamente cuando no es la madre de uno hay que especificar y también cuando hay otros casos excepciones pero cuando es la madre de uno no hay que indicar no es necesario ponerle el architivo posesivo 어머니 어머니 께서 어머니 께서 너 정말 행복해 하면서 어머니 께서 정말 행복해 하면서 사진을 기념 사진을 fotos de celebración 기념 사진을 많이 찍 Bueno, primero hay un error, que es, aquí usamos el LOPINMAL y aquí también usamos el LOPINMAL. El LOPINMAL hay que usarla solamente una vez en el verbo principal. El verbo principal en este caso es, HAYOSOYO. Y en este caso aquí el JUDA no hay que conjugarlo con respeto, simplemente usarlo de forma normal. Entonces, 사진을 많이 찍고 주고 싶으셨어요. Esa es la aplicación del verbo. Ahora, 사진을 많이 찍고 주고 싶으셨어요. HAYOSOYO. 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 HAYOSO. HAYOSOYO. HAYOSOYO. HAYOSO. para llamar la atención a sí mismo, es decir ok, yo tengo que hacer esto porque tengo una obligación social, pero no me importa, o no sé, algo así, como que tratar, se usa como para tratar de mentirle un sentido contrario pero ese gramáticamente es eso hay que considerar un neologismo no sé pero como esto es nivel intermedio y no avanzado saltémonos el genneo porque es complicado ahora, esta oración es importante esta oración crea crea toda una en la estructura de la historia que estamos contando aquí, crea un ¿cómo se dice? shift de repente la historia cambia porque aquí hay como un foreshadowing acá creo hasta acá esta parte, que es la parte inicial crea crea los elementos de conflicto después esto es el desenlace de lo que ocurrió y aquí es la parte crucial donde dice la madre quería esto pero yo no me sentía así entonces esta parte es muy importante y viene el desenlace que es muy corto entonces creo que necesita formularse bien para comunicar que la madre se sentía muy feliz pero yo tenía esta emoción mixta a ver ahora creo que como tenemos un cambio de ruta o cambio de rumbo lo que está ocurriendo no es creo que no hay algo usar el 저도 yo también creo que es mejor usar 저는 저는 행복 하면서도 행복 하면서도 다른 한편으로는 졸업식 lo que necesitamos como digamos la causa de esta emoción mixta es mejor explayarlo completamente para que la gente pueda seguir la línea de pensamiento en un soro posible que hagas and ya mira shift acceso o o se espero entonces aquí estamos diciendo yo me sentía feliz pero al mismo tiempo por otro lado porque la graduación no lo estaba haciendo en la universidad sino que lo estaba recibiendo en frente de la casa por paquete aquí hay un contraste la universidad, el campo universitario grande, como tienen prestigio etcétera, todo eso y frente a la casa es como es mi casa probablemente no tan grande más pequeña ahora aquí es el momento perfecto para usar una expresión muy avanzada en el idioma coreano que es y eso creo que es una es el encaje perfecto para este tipo de sensación donde me siento un poco feliz pero también un poco triste y no sé qué siento creo que eso es lo que está comunicando esta oración y esa es la expresión es una expresión que no viene en el chino que es una de esas expresiones creo que es una de esas expresiones que vienen del coreano antiguo de los coreanos coreano puro antiguo de Corea entonces es una expresión avanzada que indica eso ahora viene el esenlace ahora hablar de la graduación que ocurre el sábado es un poco inesperado para el lector porque estabas hablando de la graduación la graduación iba a ocurrir en la universidad pero lo dice en la casa y la gente entonces siguiendo la oración la historia piensa ah entonces ya la graduación ya ocurrió esa graduación ocurrió y va enfrente a la casa y no la graduación todavía no ocurrió va a ser el sábado y eso creo que hay que recordarla el lector que no ocurrió entonces ah 비록 졸업식 졸업식 자체는 수요일에 하지만 수요일에 수요일에 기발라로서 한테스 통화 수요일에 통화로 하지만 졸업 수요일에 에서도 내 마음은 아 내가 기발라로서 못쓰라 졸업식 졸업식 에서도 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.